No confíes en ti, no puedes escapar Aún puedes llenarme, te consuelven más No confíes en ti, no puedes encontrar Puedes decepcionarte, no puedes conocer de más Si tú, te esperes destrozar, te esperes para Un beso, basta, moriré de la sombra de Dios Que dejas de vivir, te confesó, basta No confíes en ti, no puedes escapar Aún puedes llenarme, te consuelven más No confíes en ti, no puedes soñar Prométeme soñarte, promete no olvidarte No Solo tú, me puedes destrozar Te puedes destrozar, te confesó, basta Moriré de la sombra del dolor Que dejas de vivir, te confesó, basta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!